Nosotros elegimos no entrar en la discusión berreta de la política. Elegimos no pelear con el pasado, con la violencia, con la persecución. Elegimos pelear contra los precios, porque a la gente la plata no le alcanza. Elegimos pelear por nuestras pymes y por nuestros jubilados. Y no pelear contra los gritos o las amenazas de alguien que cree que todavía tiene poder. ¿Cómo se hace para devolverle el poder de compra a la gente? Básicamente es bajando el IVA en los alimentos de la canasta básica, bajando el IVA en las tarifas de servicios, porque eso representa entre 500 y 1.500 pesos en cada hogar de la Argentina. Es mucha plata, la plata está en el presupuesto. El gobierno tiene que dejar de defender a los más ricos y empezar a entender que para que la economía arranque tenemos que cuidar el bolsillo del laburante, del jubilado, y de aquel que cobra simplemente la asignación universal, pero que mueve nuestra economía todos los días. ¿Usted ha remarcado la insensibilidad del gobierno nacional? ¿Qué piensa respecto a las medidas económicas que ha tomado últimamente? A mí me da, me preocupa mucho que el gobierno sea tan fácil de lapicera para bajarle los impuestos a las mineras y tan duro de lapicera para bajarle los impuestos a un laburante. Pasó con ganancias, pasa con la canasta básica. El gobierno gobierna para las mil familias más ricas de la Argentina, gobierna mirando a las grandes empresas y se olvida que el 72% de nuestro empleo es PyME y que el 80% de nuestro mercado es mercado interno. Vos estuviste a cargo de la ANSES y hubo muchos jubilados que hicieron juicio en ese momento y los juicios no salían o desde la ANSES se lo paraban. Sí, en realidad en ese momento, si vos mirás la serie histórica, fue el momento en el que se empezaron a cancelar los juicios. Porque vos venías de una serie que era la cancelación de bonos serie 89 y 90 y después tuviste todo un periodo de 14 años, o de 13 años, perdón, en el que no se pagaron. Se volvieron a empezar a pagar en el año 2002, después de que se terminó de aplicar lo que Cavallo denominaba la emergencia previsional. El problema es que había acumulado tanto, más de 130.000, que era muy difícil liquidarlo todo junto. ¿Qué pensás cuando el gobierno mete la mano en los fondos de la ANSES o en los fondos de los jubilados, de PAMI, por ejemplo, como pasó en el gobierno anterior? El gobierno tiene que entender que la plata de la ANSES es para los jubilados, no para los negociados. Y que la mejor forma de que la gente esté tranquila, de que no van a poder aumentar la edad jubilatoria, de que no van a poder volver a privatizar el sistema, es poniéndole límite en el Congreso. Ese límite, para que no puedan tocar ni la plata de nuestros jubilados, ni nuestra ley jubilatoria, somos claramente nosotros, que somos, de alguna manera, el equipo que puso de pie el sistema jubilatorio público. Te hago una pregunta más. La edad de los menores, bajar la imputabilidad. ¿Qué pensás? Hace 14 años, lo planteamos hace 3 años y lo seguimos obteniendo. ¿Lo seguís obteniendo? Sí, claramente. Perfecto. Perfecto.